Bienvenidos a un nuevo vídeo chicas, los martes son martes de estreno y sobre todo en el canal de otro porque presentamos toda la semana nueva colección y bueno atención, pleno marzo, disfrutando la semana que viene y puente y estáis en tienda física, ya bueno pues preguntando por muchísimos looks para el día a día que queréis hacer una maleta espectacular o que incluso tenéis ceremonia, bueno pues nosotras os vamos a presentar unos looks estupendos como este que llevo hoy, además puro estilo Versace y mirad que blusa, os presento, una blusa ideal que encima también tiene una mezcla entre Versace y Jaquemus gracias a todo este detalle, esto por ejemplo es muy de la firma francesa y me encanta y me apasiona porque es algo muy original y diferente y luego como lo hemos combinado pues con un pantalón espectacular que va a sentar estupendamente bien a lo largo del verano, que favorecen, que son cómodos y que son ideales, vale bueno pues es un estilo un poquito más básico, también lo estamos combinando con palacho, con pantalón largo, bueno con de todo chicas, colecciones así de llamativas os presentamos porque la colección que voy a presentar, el perchero que voy a presentar hoy es espectacular, encima colores mucho fucsia, blancos y negros ideales y empiezo por un look con una camisa que es una preciosidad y que si algo tiene la primavera es que es la temporada perfecta para las camisas y para las que somos amantes de las camisas, esta es una delicia, mirad que maravilla de look os presento combinado con esta falda, como podéis ver es una camisa que es muy original por la manga que tiene porque como podéis ver es una manga que abullona, que tiene este efecto lazada y que luego abre un poco más en la manga y luego me encanta también porque tiene un cuello más maxi, que es ideal, el popelín de máxima calidad y luego combinado con esta falda que no puede ser más maravillosa porque es una falda que favorece a todo el mundo favorece muchísimo aquí en tienda física que se prueba todas las faldas, este efecto drapeado en la zona del vientre, encanta porque disimula muchísimo, puede ser ajustada y sin embargo favorece increíble además tiene también una pequeña abertura en el bajo y hace este efecto drapeado atención a todos estos estampados que nos recuerdan muchísimo a Prada y a muchísimas colecciones que estamos viendo actualmente en las mejores revistas porque viene muy fuerte y presentará otro vestido con esta línea un poco como tribal espectacular, chicas, esta camisa, este look, una delicia, una maravilla igual que maravilloso es este vestido que os presento en un color vibrante porque como os comento venimos pisando fuerte, estáis comprando muchísimo colecciones ya de verano estáis comprando para ceremonia, estáis adelantándose a todo el mundo y es que este vestido que como podéis ver es un vestido que no puede favorecer más el color que tiene y luego mirad que maravilloso el tejido, el movimiento que tiene, o sea es ideal imaginaros andando con él e ir luciéndoos porque este vestido a cada paso que veis os vais a lucir vas a ser la invitada perfecta, va a ser estupendo y por qué no, luego te lo vas a volver a poner este verano porque es un vestido para ponerse muchísimo, para sacarle todo el partido me encanta todo el detalle que lleva en lurex y en los laterales, en la parte de la espalda también lleva ese escote y también acompañado con el cinturón a juego para hacer un corte, para calmar la cintura, acentuado, puede llevar suelto, un poquito más marcado ideal, chicas, colores como este tan vibrante, tan espectacular, os esperan en tienda y también looks casual para el día a día más estiloso marzo, abril, mayo, hace fresquito y vestirse en el día a día puede ser tan fácil con nuestros looks porque por ejemplo, looks como este te pueden acompañar perfectamente mirad que maravilla de suetercito de primavera como podéis ver es un suetercito joya con todo el glitter en la parte delantera lleva una abertura en la parte del hombro una manga un poquito más amplia y luego un poquito más efecto manguito me encanta también el escote que lleva en la parte delantera y sobre todo combinado con esta maravilla de pantalón hacemos un look de 10 que es súper estilo, súper elegante encima estos pantalones que sientan tan bien que llevan un enlace tan estupendo y que llevan una caja maravillosa que hace potencia el push up pero sin embargo encima lleva mucho elástico y lleva el elástico perfecto, el porcentaje perfecto para que recoja y no ceda muchísimo sin embargo va a ser súper cómoda gracias a su tejido chicas, este look, quiero que ir con un look así en el día a día o lo reservas para un sábado, para una comida pero sobre todo para ponértelo porque hay gente que me dice, es que yo no tengo ceremonia es que yo lo que quiero es ropa para el día a día súper estilosa, diferente y de calidad bueno pues esa es la colección que tenemos en otro esa gran diversidad de estilos y chicas, que me decís como os comentaba, estampados tribales estampados muy traídos de las altas pasarelas que ahora te vienen en esta línea encima me encanta, un vestido que no puede ser más estiloso como podéis ver incluso podría ser también una línea camisero, más por estilo que hay una herrera o incluso también todo este efecto de falda más por estilo, por ejemplo también Oscar de la Renta me encanta con este maxilazo no puede ser un vestido más elegante más delicioso y más estiloso para el verano los vestidos camiseros que nos apasionan chicas, estos son looks de moda súper estilosos y súper ideales encima de máxima calidad como os comento y volvemos al color volvemos al fucsia y volvemos a tejidos un poquito más brillantes como por ejemplo en este caso este look de dos piezas aparte me encanta, me fascina este pantalón culot con un plisado espectacular y un tejido como podéis ver es un tejido satinado brillante combinado con este top a juego que encima podéis jugar con los escotes chicas, encima es un crop top pero podéis jugar también con la largura podéis intentar bajarla hacerlo más corto que es ideal, vale podéis jugar también con el escote del top y bajarlo a un hombro y os acompañamos con este cintural más por estilo Versace con hebilla dorada tan ideal o sea, me apasionan estos looks y a quien no le apetece sobre todo looks con colores tan vibrantes sobre todo que estos tejidos que lleva también un poquito de satinado es ideal incluso con esta manga pues si tienes una comunión puedes ir espectacular por ejemplo o si tienes una graduación que también es un look súper juvenil para lucir y luego para este verano que vas a lucir increíble y como hay muchísimas graduaciones este look que os presento lo he presentado ya en blanco y ha arrasado tanto os lo voy a presentar ahora en negro también un look que está de súper tendencia crop top ablusado con falda drapeada larga en efecto midi y abertura ahí bueno esta falda es una delicia es una maravilla también en blanco incluso hemos combinado top negro y falda blanca o viceversa y luego también maravilloso el look completo en total black que os aseguro que la falda no puede sentar mejor gracias a todo este drapeado gracias como puede ver el drapeado gracias a la abertura a lo bien que queda en cadera a lo femenina que es y estilosa y que me decís ya de la blusa que es una blusa que sabéis que todos estos drapeados aquí en pecho realzan incluso la gente potencia muchísimo hay gente que se pone algún sujetado que potencie más pero sobre todo porque el propio efecto ya es que es maravilloso me encanta este look que ya os digo que también lo tenéis disponible en blanco para combinar en diferentes gamas y atención al último vestido que os presento y que recordad que hay muchísimo más en tienda y que este vestido es una delicia bodas comuniones ceremonias que tenemos que estabais arrasando mirad que maravilla de vestido súper entallado gracias a todas estas pinzas en la parte de la espalda y sin embargo tan agradecido en la parte delantera porque si tienes algo de barriguita te lo va a disimular y porque queda también súper elegante a veces estos cambios de volúmenes gracias al drapeado una manga como podéis ver efecto japonesa y luego un desmangado en un tejido ideal y con una abertura mirad que maravilla esta abertura en el lateral ¿vale? que no puede potenciar y quedar mejor en un satén con un brillo espectacular y con un color maravilloso chicas que mirad que maravillosa colección os tengo preparadas que tenéis todo esto en tienda online en tienda física ya podéis estar consultándonos por whatsapp si tienes alguna ceremonia si tienes bueno que te acabas de enamorar y quieres cualquier look pues empieza a consultar ya porque se agotan se acaban las tallas eso sí recibimos ropa cada semana y cada semana presentamos un vídeo nuevo por eso chicas atentas a todo lo que vamos subiendo a redes sociales que subimos mucho más material mucha más ropa que aquí no me da tiempo por lo cual te va a venir estupendamente bien os mando un beso muy grande si te ha gustado el vídeo dale like y compártelo que nos harás un gran favor si no hay una serie de visita que no se va a ir en la próxima por lo que hemos visto y a las veces que vamos a ir en la próxima y a la vez que vas a ir en la próxima